Hola, bienvenidos a Rovimi, yo soy Pablo, yo soy Carmen, yo soy Ro y bueno en esta ocasión les queremos hablar de un anime porque hoy es día de cultura pop y anime, y bueno sin darle vueltas el anime que les queremos presentar es un pequeño review, va a haber un poquitín de spoilers pero no se preocupen no es de que van a perderle el encanto, es Hataku Saibo que se traduce como células trabajando, literalmente, se llama células trabajando porque es eso, son las células de un cuerpo, te muestra cómo están trabajando, qué función tiene y es muy curioso porque cada célula tiene una personalidad como lo tiene en su función que ejerce dentro del cuerpo. Obviamente todo está muy animetizado digamos y dramatizado. No van a ver digamos las células como se ven en el microscopio, son personajes, tienen cara de chico, chica, niño, niña, viejitos, o sea si tienen personalidad y van cumpliendo sus funciones como decía Carmen. A mí siempre me recuerda una caricatura que veníamos de chiquitos que era creo que se llamaba algo así como Eras una vez el hombre y ese estilo de caricatura creo que incluso había así de dentro del cuerpo y toda esta idea y una película de Dennis Quaid que era el viaje increíble que se metía en el cuerpo humano. De hecho el experimento era que se hacía una nave pequeñita pequeñita y entraba en el cuerpo de una persona, digamos era el estudio que se quería hacer, ver el cuerpo desde adentro. Pero bueno esta es totalmente distinta en otro sentido porque cada célula, cada personaje ya está ahí y ese es su mundo, su universo, nosotros como cuerpo humano somos su mundo y cada una de estas células es un ente en sí mismo, o sea es parte del cuerpo, trabajan todos juntos por ese bien común pero son tuyas, están ahí pero tienen su vida, en pocas palabras sus problemas, sus personalidades, sus quehaceres, todo se enfoca en un personaje principal para ser muy precisos que es una célula roja. Bueno la célula roja como saben mueve que el oxígeno al cuerpo y luego se lleva el CO2 y así le va yendo por todo el cuerpo que el corazón y luego al pulmón y así, de hecho ahora que recordé con el glóbulo rojo así, recordé que en la escuela cuando lo estudiamos porque obviamente lo estudiamos este año, me facilitó mucho porque decía es ese personaje que hacía tal cosa así, incluso el mismo maestro nos enseñó varios, no completo el capítulo pero varias partes o escenas de ese anime en la clase, de hecho está presentado de tal manera que es muy útil para como dices presentarlo en una clase o para reforzar el conocimiento porque también está muy bien presentado la función de cada personaje, por ejemplo, los glóbulos rojos que son los que llevan el oxígeno y que lo recogen de hecho, lo presentan como puros personajes vestidos de rojo que llevan cajas que dice O2, de mensajería, de mensajería, entonces van y entregan ese paquete de O2, o sea oxígeno, a las células y las células abren y así como quien te entrega un paquete, entonces todo está muy presentado cotidianamente pero para que tú lo entiendas más fácilmente. Sí, es increíble como incluso las calles por donde van caminando, los caminos, los callejones responden al tamaño de la arteria o la vena, entonces incluso hay callejones donde apenas si caben porque son los pequeños vasos o las arterias gigantescas donde van todos hacia el corazón y bueno nuestro personaje principal en este caso es una chica que es glóbulo rojo que se pierde, tiene una capacidad de ubicación de menos uno y siempre hay un chico, el glóbulo blanco que está ahí como para hacerle de príncipe azul un poco anómalo. Echarle la mano. Digamos los glóbulos blancos como ustedes saben es el sistema inmunológico, es el glóbulo blanco más básico y está obsesionado con encontrar las infecciones, hongos, parásitos, bacterias, así, tiene una forma de detectar inmediatamente que hay una infección e inmediatamente salta. De hecho ese es uno de los personajes que más me gusta porque creo que se le llama a estas células células memoria y es eso, que recuerdan las enfermedades pasadas o digamos eventos pasados en el cuerpo y tienen en el personaje, en el anime está escribiendo todo el tiempo y es un poco paranoico porque está previendo que tiene que hacer y que pasó en ese momento y lo hace muy dramático, lo presenta muy bien. Y bueno si hay que mencionar que dentro del estilo de anime que tiene es de ese tipo de anime que si tiene elementos de digamos kawaii, de tierno y todo, pero también tiene unos elementos un poquito fuertes, me gustaría decir que es para toda la familia pero no lo es porque si cuando los los glóbulos blancos atacan las bacterias digamos que atacan muy violentamente y sale pues sale sangre o el efecto de sangre porque no podría ser sangre porque ellos mismos van en la sangre, es un poco contacto, digamos sale la mole de los parásitos por todos lados y los muerden para saber qué es lo que lleva como infección y recordarla y todo esto. Entonces sí puede ser un poquito impresionante pero hay que tomarlo con una pizca de sal como dicen, es un poquito fanservice para el tipo de gusto de las personas de ese rango de edad, pero la información que dan es muy muy interesante porque cada vez que presentan un nuevo personaje o un órgano y todo sale un recuadro donde te dicen cosas científicas precisas de esa célula. Eso y cada capítulo es una enfermedad o una situación en el cuerpo, por ejemplo hay el que es el polen, cómo entra a la nariz, cómo entra al cuerpo y cómo se irrita la nariz, qué es lo que pasa y todo el estornudo. Como el mismo cuerpo empieza a tener una reacción exagerada y por eso se hace una alergia, no está realmente habiendo un daño fuerte sino que las mismas células no saben qué está sucediendo y empiezan a exagerar y empiezan a crecer todos solos o al contrario una enfermedad más grave, un ataque viral por ejemplo, una infección estomacal o inclusive ya en un momento hasta un shock hemorrágico donde hay una parte donde el cuerpo en el que ya no está llegando sangre y las células rojas están tratando de llegar y hace muchísimo frío y se es muy dramático, tiene un encanto muy especial. La persona no sé de qué cosas se enferma porque cada capítulo se enferma de varias cosas diferentes. También tenemos otro personaje que son las plaquetas que se reúnen y hacen la fibrina por ejemplo para cubrir las heridas, todo esto está muy muy bien representado la verdad creo que es muy interesante, también por ejemplo el ataque de los virus, el virus en sí mismo no es un ser sino es algo que se adhiere a las células y las hace perder la razón, convertirse en tipo zombies o las células que se mutan y se convierten en células cancerígenas y como diferentes tipos de anticuerpos combaten cumpliendo diferentes funciones. Entonces sin querer decir esto va a romper el negocio de las universidades de medicina, no es eso, pero ayuda muchísimo como una persona promedio a entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos diferentes detalles. Así es porque lo puedes ver como un anime cualquiera digamos una historia de unos humanos que están viviendo en un lugar y aprenden a convivir o sea realmente lo puedes ver desde ahí hasta si sabes de medicina o estudiaste medicina o te interesa lo puedes ver y como reforzar algunos conocimientos, tiene de toda la gama. Y realmente te ayuda a la escuela, yo se los digo realmente no solamente te acuerdas de ellos porque ves la caricatura y dices ah era ese así, sino que la entiendas más fácil, lo ves y en las clases así puedes explicarlo con más facilidad. De hecho hay muchos doctores que han hecho reviews que lo dicen que ayuda mucho y que sí están muy acercados. Que es muy interesante y muy precisa la forma en presentarlo. Este anime no es totalmente nuevo, la primera temporada es del 2018, creo que actualmente está ocurriendo la segunda temporada apenas y esto es de la historia normal digamos, Hatarak Saibo normal y salió una versión paralela que es Hatarak Saibo code black, código negro, que es una versión más oscura digámoslo, un poquito más para adultos, no tanto porque sea más violenta o así, sino por el tipo de enfermedad que le da. Digamos, en la historia original es una persona promedio que le sucede de todo porque es... Le da cáncer y de todo. Bueno no le da cáncer, tiene células cancerígenas o que todo mundo desarrollamos hasta cierto punto y nuestro cuerpo siempre está deshaciendo, es lo que explica. Pero en el caso de code black es una persona que te lo dicen en algún modo, las mismas células recuerdan así los tiempos mejores en el que todo funcionaba y últimamente todo va mal y es que en la vida real esta persona es fumador, bebedor, estresado por el trabajo, entonces ya come muy mal. Su salud está muy por los suelos digamos. Deligrosamente. Digamos es una persona que se descuida mucho y ese es un poquito también el chiste de code black, por eso es código negro donde todo el mundo y las células también tienen que trabajar mucho más, tienen que estar muy activas, tienen un nivel de estrés muy alto, donde incluso las plaquetas que en la versión original son pequeños, son niños y niñas de kindergarten digamos, que son las que trabajan curando y reconstruyendo, arreglando, en esta versión pues siguen siendo más o menos chiquitos pero están también estresados, no son así tan sorprendentes. Las células rojas en code black tienen que cargar dos cajas de oxígeno y salir corriendo para todos lados. Tienen que hacerlo rápido porque si no la persona se muere, como dices tienen que trabajar en exceso, porque el corazón está esforzándose más. Pobre de las células tener que llevar dos cajas así. Entonces es, también digamos te ayuda un poco a generar conciencia, eso a generar conciencia de qué es el trabajo que le estamos dando a nuestro propio cuerpo, el estrés al que ponemos a nuestro propio cuerpo. Creo que muchas veces resulta fácil decir pues tanto soy yo, no le hago daño a nadie y técnicamente hablando si todas nuestras células somos nosotros, pero hay que entender que hay un montón de seres vivos hasta cierto punto que están confabulando para que no lo hagamos peor. A pesar de nuestros esfuerzos a veces de no estar sanos, de estar estresados porque parece realmente un esfuerzo, ahí están estas células sin abandonar el barco. Por ti, no? Así es, porque también para ellos es su lugar, su vida. Eres su mundo, no? Estar contigo. Es como si sabes que... A ellos les conviene seguir adelante y mantener el, como dices, el barco andando. Entonces es como si estás aquí de repente y se empieza a destruir la tierra, pero sabes que es por alguien que está allá afuera, pero pues aún así dices, pero es que es mi casa, no puede dejar que se destruya o no? De hecho esta nueva de Code Black está recibiendo un poquito de críticas encontradas, hay mucha gente que acuso de por sí la primera temporada de la original de ser un refrito, de no ofrecer nada nuevo, de que siempre sucede lo mismo, pero creo que el autor en sí mismo tiene un gran interés en compartir estas cosas que son muy científicas, que de otro modo la verdad es que la gran mayoría de nosotros por medio jamás tendríamos una relación. Está bien difícil estudiar, aprenderte que este es el glóbulo y este vence a tal bacteria que sucede cuando ya haces bola, no? Sí, de hecho en el primer anime presenta, bueno la primera temporada presenta enfermedades que son muy comunes que nos han dado, o sea que hemos tenido y muchas veces vamos al doctor y nos explica con peras y manzanas y muchas veces no entendemos, entonces este es muy visual y es una manera bastante gráfica y bastante buena de entender qué es lo que está pasando con tu cuerpo, sobre todo el de Code Black que son pues tantos vicios y tanta mala alimentación como decimos que si te hacen pensar ay esto le estoy haciendo a mi cuerpo creo que mejor dejo este vicio o me pongo a hacer ejercicio porque eventualmente qué va a pasar? En algún momento quizás tengan que llevar no dos casas sino tres, cuatro y ya no van a poder. También otra parte que me parece muy interesante por ejemplo yo personalmente pues sí conocía que si los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ya saben lo básico, pero como que no te caen 20 realmente lo que significa la complejidad de nuestro sistema inmunológico, cuántas células, cuántas enzimas, cuántas glándulas, cuántas tantas cosas están involucradas en diferentes pequeños detalles del día al día que ni siquiera nos damos cuenta, para nosotros cada momento estamos sanos si tenemos esa fortuna de estar sanos y la realidad que siempre estamos al borde del caos. Las células de así te protegen, vencen a la bacteria que entra de así y cuando te enfermas pues es cuando ya no pudieron alcanzarlo. O están luchando, estamos en ese borde del caos y cualquier detallito podría cambiar el destino de toda nuestra salud y de su mundo. Así es y muchas veces antes de que te llegue la información al cerebro tus células ya se pusieron a trabajar literalmente y entonces te están mandando la señal a tu cerebro pero ellas ya están haciendo su trabajo. Así es y tantos diferentes tipos de células inmunológicas de que incluso por ejemplo hay las células como se ve aquí que indican al cuerpo de dejar de atacar porque si no lo hacen nuestro propio sistema inmunológico seguiría el ataque aún sin enemigos y nos empezaría a hacer daño a nosotros mismos. Entonces tiene todo un sistema muy complejo que es una sociedad perfecta. Así es, te ayuda mucho a recordar la complejidad de tu cuerpo, todas las funciones que hace, tú simplemente quizás te levantas en la mañana, te lavas los dientes, desayunas, lo que sea pero ya tu cuerpo está incluso de noche está trabajando. Si también, cada vez que respiras pues se cantó una bacteria y lo vencen, lo vencen y vuelves a respirar y entra y así. Y luego también como género, me gusta mucho porque aquí en Japón tenemos la idea de manga por lo menos e incluso anime pero manga especialmente, el tema que tú quieras que se te ocurra alguien ha hecho algo y lo encuentras. Si eres músico encontrarás, si eres músico clásico, si eres rock, si quieres saber sobre buda, si quieres saber sobre cristo, si quieres entender de medicinas, de todos los deportes que se te ocurran incluso de esos deportes que dices o juegos de mesa, también hay de este juego de las bolitas, de todo hay. Y sí y digamos es increíble como pueden encontrar todavía un pequeño rinconcito, una ranura para meter un nuevo, nueva visión, un nuevo punto de vista. Muy difícil. Y finalmente es donde encuentras lo hermoso de la fantasía, algo que parecería magia, o sea tú estás viendo parecen guerreros mágicos y cosas así o digamos es una mezcla también uno piensa de estas animes fantasiosos one piece, dragon ball, el kamehameha y todo esto y cosas muy similares están sucediendo en el mundo real en nuestro cuerpo. Dentro de nosotros. Quizás las células hacen kamehameha todo en tu... o sea varias bacterias o parásitos no sé como llamarles, gérmenes se juntan entre ellos y forman posiciones, pirámides así para ser más fuertes contra los glóbulos blancos, que hacen un tipo fusion de dragon ball o algo así. O como esta célula inmunológica no es muy buena contra los virus, no es muy fuerte, todo el mundo la menosprecia, pero cuando le toca hacer lo que tiene que hacer específicamente de repente sale que es super poderosa, como alguien decía que dijo Naruto, el más perrón. Digamos es muy interesante como sucede tantas cosas fantasiosas, increíbles dentro de nuestro cuerpo. No vayamos más lejos, dentro de nosotros está sucediendo. Y bueno ustedes conocían este anime. ¿Qué les pareció? Nuevamente se los recomendamos mucho, solamente un poquito de discreción con los que tienen niños más pequeños o los que definitivamente no gustan ver digamos el efecto de salpicar la sangre o así. ¿Es en las más gráficas de violencia? Sí denle un vistazo antes, véanlo con la mente abierta, consideren que esto sí es un poco fuerte visualmente, pero el meollo aquí es el contenido científico, informativo que hay detrás de él, es muy interesante. Y bueno si te gustó este vídeo no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo vídeo y si crees que a alguien le pueda gustar o servir, si tienes algún amigo vicioso o si tienes alguna familia así médico que se dedica a la medicina, no dejes de compartírselo, les va a gustar mucho. En todas tus redes sociales y también te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Patreon o ser miembro de YouTube. ¡Te esperamos! Bye bye! ¡Mata mitené! ¡Jikai mo otanashimi ni!